¿No molesta esa luz atrás? Un poquito se te ve el reflejo por acá. Entonces, yo creo que si te puedes poner de costado... Voy a cargar la cortina. Ah, también. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ya. Ahora sí se ve mejor. Bueno, buenos días con todos. Espero que estén muy bien en sus casas. Esto es como el segundo módulo que estamos haciendo de lo que es glaucoma en niños. La semana pasada vimos con el doctor Mura cirugía en niños que estuvo genial. Y esta vez vamos a ver lo que son clasificaciones y la parte genética con la doctora Marcela Paz Pérez. La doctora Marcela Paz Pérez va a participar con nosotros esta mañana. Ella es oftalmóloga experta en oftalmología pediátrica y lentes para niños, en estrabismo en adultos y niños, cataratas en adultos y niños, en glaucoma infantil, en enfermedades genéticas oculares en adultos y niños, oftalmología general y lentes también para adultos. Ella hizo la profesión de medicina en la Universidad de Chile, la especialidad también en la misma universidad. Hizo un fellowship de oftalmología pediátrica y estrabismo en el hospital Luis Calvo McKenna. Hizo un fellowship de oftalmología pediátrica y estrabismo en el hospital For Sick Children en la Universidad de Toronto. Y también en enfermedades genéticas oculares en el hospital For Sick Children. Ella es ahora médico staff y docente en la residencia en oftalmología pediátrica, estrabismo y genética. Doctora Marcela Pérez, muchas gracias por participar y bienvenida a estos webinars de glaucoma. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo les voy a hablar hoy día de glaucoma en pediatría, siguiendo la excelente presentación del doctor Mura de la semana pasada. Voy a tratar de complementar alrededor de la presentación que hizo él y además abordar algunas de las preguntas que se hicieron en el chat durante la presentación anterior. Y tratar de poner la visión de un oftalmopediatra, como pediatra y en mi caso como genetista ocular, en relación a las patologías que causan glaucoma en los niños. Esta clasificación es la misma que mostró el doctor Mura el otro día y que es básicamente la presentación, la clasificación a la que nos tenemos que acostumbrar. Se publicó el año 2018 y debiéramos clasificar los pacientes de esta manera. Así, entonces, si tenemos algún paciente con dos o más características como aumento de la presión ocular, alteraciones del nervio, alteraciones corneales, modificación de largo axial o shift niópico y o defectos del campo visual, ese paciente debemos clasificarlo como glaucoma y van a ir a las distintas clasificaciones que vemos acá a la derecha en los cuadraditos verdes, dependiendo de sus características. Entonces yo voy a partir primero por hablar de los distintos hallazgos clínicos que tenemos que buscar en los pacientes para clasificarlos como glaucoma, ya que los parámetros no son los mismos que los adultos y la manera de examinar no es la misma que en los pacientes adultos a los que probablemente la mayoría de ustedes están acostumbrados. En relación a la presión intraocular, sabemos que en esta clasificación cualquier niño que tenga o la presión mayor de 21 milímetros de mercurio es un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. La presión promedio normal es menor en los recién nacidos y en los niños que en los adultos y el grosor corneal promedio normal es mayor en los recién nacidos que en los adultos. Y sabemos también que en glaucomas congénitos primarios y en general en todos los glaucomas en la población pediátrica, la presión intraocular siempre está alta, no existen glaucomas de tensión normal en los niños. Y oscilan en el caso del glaucoma congénito primario entre 30 y 40 milímetros de mercurio, incluso durante la anestesia general que vamos a ver la influencia más adelante, habitualmente tienen presiones altas mayores de 20 milímetros de mercurio aún con los fármacos que pueden disminuir la presión intraocular. Entonces, acá vamos a ver los distintos valores de presión intraocular en algunos trabajos que se han ido haciendo, no están en orden temporal sino que en orden de la edad del niño. Y este es un trabajo que es muy bueno, que se hizo, que es un trabajo turco, que se hizo la determinación de los valores de presión intraocular y grosor corneal usando tono pen y el paquímetro de Quantel para evaluar cómo es la estructura del ojo en los niños recién nacidos prematuros. Por lo tanto, se tomaron niños que debían hacerse screening de retinopatía del prematuro y se evaluó la presión intraocular con su desviación estándar y el grosor corneal a las 32, 34, 36, 38 y 40 semanas. Y así podemos ver que en pacientes prematuros de 32 semanas tenemos presiones intraoculares más altas que en niños de término y grosores corneales más gruesos. Con el paso del tiempo podemos ver acá en el gráfico de la derecha la disminución de la presión intraocular y la disminución del grosor corneal central y es probable que haya una correlación entre el grosor corneal central y la medición de la presión intraocular, como sabemos que un grosor corneal mayor va a hacer que midamos presiones intraoculares más altas. Este otro trabajo, que es mucho más antiguo, evaluó la presión intraocular y el largo axial en niños más grandes. Se trataba de 141 niños sin glaucoma, en que se hacía una sedación con diácema moral o pentobarbital intravenosa, acordémonos que esto es 1990, este trabajo, y se clasificaron en tres grupos, niños menores de 2 años, de 2 a 7 años y de 7 a 15 años. Estos eran niños que iban a pabellón por otra razón, no por glaucoma, por ejemplo cirugía de estrabismo, cirugía de vía lagrimal. Y lo que se vio fue que la presión, si vemos la columna del final, la presión intraocular tiene una leve tendencia al alza, comparando el grupo de 0 a 2 años con el grupo de 7 a 15 años. Y eso también lo vemos cuando evaluamos presiones intraoculares ya de población mayor, entre los 11 y sobre los 70 años, en que existe una tendencia al alza de la medición de la presión intraocular. Esto fue, ya lo mencionó el doctor Mura el otro día, esto fue un cambio gigantesco en cuanto al manejo de los pacientes con glaucoma, primero porque permite una mucho mejor evaluación del estado del paciente y segundo porque existe una evidente disminución de la necesidad de examen bajo anestesia y un mucho mayor porcentaje de evaluación de la presión en la consulta. Acá vemos este trabajo que es del año 2012 en que vemos tres periodos, en el primer periodo no había Iker, el segundo es el periodo de entrenamiento y el tercero es el periodo cuando ya los oftalmólogos estaban acostumbrados a usar este tonómetro de rebote y podemos ver que disminuyó de 55 a 18 la necesidad de examen bajo anestesia y aumentó la toma de presión en consulta de 34 a 151 pacientes. Esta foto que ven acá es del Iker inicial, que es el Iker más antiguo, que funcionaba solo en posición con el paciente vertical, pero en pabellón también se puede usar poniendo al paciente de lado, girando la cabeza para poder tomar la presión, se aprieta el botón que ven acá en la parte de atrás y en la pantalla va a aparecer la presión intraocular. Esto lo explico por si hay alguien que no cuente con Iker. Luego de este, bueno, apareció el Iker Pro, que tiene la gran ventaja para nosotros que podemos tomarlo con el paciente acostado, por lo tanto el niño en brazos de su madre o la mamá amamantándolo o el niño durmiendo, podemos hacer medición de la presión ocular. Y viene, yo no lo tengo, lo he probado, pero no lo tengo disponible aún, este Iker que es el IC200, que permite la medición en todas las posiciones, desde el horizontal hasta el vertical, porque el Iker Pro no funciona en posiciones intermedias, es decir, en posiciones diagonales. Ahora, de todos los tonómetros, sabemos, siempre hemos sabido que la tonometría aplanática de Goldman es el Gold Center, pero tenemos que comparar la tonometría de rebote y el tonopen, que es de contacto, pero de un contacto mucho menos prolongado, para ver si es que estas formas de medición son confiables y se correlacionan de alguna manera con nuestro Gold Standard. Por lo tanto, bueno, primero se hizo en este trabajo 100 ojos de 50 pacientes entre 0 y 171 meses, o sea, hasta como los 14 años, y se vio que el tonopen, comparado con el Iker, sobreestima la presión intraocular, especialmente en pacientes con edema corneal, en que puede haber una sobreestimación hasta 8,4. Ahora, ¿cómo correlacionamos esto con nuestro Gold Standard, que es el tonómetro de Goldman o el tonómetro aplanático? Se hizo una comparación que este trabajo es nuevito, es de este año, del Iker Pro y la tonometría de Perkins en pacientes anestesiados, y se vio que se correlacionan de una manera bastante cercana y es alrededor de 2 milímetros de mercurio la diferencia de toma de presión entre el tonómetro aplanático de Perkins y el Iker Pro. Y en este trabajo que se hizo con pacientes despiertos y que en este efectivamente se usó el tonómetro de Goldman, este trabajo es súper bueno, también es bastante nuevo, se comparó la tonometría de rebote con la tonometría planática de Goldman, se vio que había una diferencia de 2 milímetros de mercurio, se comparó la tonometría de rebote o Iker con la tonometría de no contacto o por aire y se vio también que había una correlación y lo interesante acá es que además se evaluó el efecto de la anestesia tópica en la tonometría de rebote porque se utilizó justo antes de hacer la medición con el tonómetro aplanático de Goldman y se ve que en fin, hay una correlación entre una sobreestimación de la presión con el tonómetro de rebote de alrededor de 1,5 a 2 milímetros de mercurio en comparación con nuestro gol estándar. Se hicieron mediciones repetidas para asegurarse que las mediciones fueran confiables. Ahora, les había dicho antes que el aumento de presión intraocular se mantiene a pesar del uso de anestesia general. Sabemos que varios medicamentos tienen influencia en los valores de la presión intraocular. Muchos medicamentos que se usan en la inducción suben la presión intraocular afortunadamente la ketamina la succinilculina y el succametamonium la verdad es que se usan poco. El hecho de intubar y extubar al paciente incluso poner la máscara laringea producen un estímulo simpático que va a aumentar la presión intraocular y la mayoría de la anestesia inhalatoria va a disminuir la presión intraocular. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la medición de la presión intraocular en pabellón durante la inducción y no esperar que el paciente esté bien dormido y tampoco y también tratar de hacerlo antes de que se haga la intubación del paciente. El mianzolamiel hidrato de cloral en general se consideran como medicamentos que no modifican la presión intraocular pero hay algunos trabajos que sí muestran diferencias pero en general son los medicamentos que podrían funcionar mejor en cuanto a mantener la confiabilidad de las mediciones. Antes les mencioné el grosor central en niños el grosor central corneal central en niños vimos que los pacientes prematuros tienen una cornea gruesa porque tienen una cornea más pequeña y tienen presiones más altas y en la medida en que se van acercando a la edad de término se va normalizando la va disminuyendo el grosor corneal y en este trabajo que es un trabajo grande de un grupo de investigación de oftalmología pediátrica se vieron las mediciones los grosores corneales normales en pacientes blancos hispanos y afroamericanos para los pacientes blancos e hispanos se ve que son comparables los grosores corneales y vemos acá en el percentil 50 en la columna del centro en la tabla de la izquierda que se va produciendo un leve engrosamiento es decir hay una disminución una disminución del grosor corneal desde el feto hasta el paciente al niño de término y después se va engrosando un poco la cornea y en los pacientes afroamericanos hay una diferencia de alrededor de 20 micras con respecto a los pacientes blancos e hispanos a pesar de que acá solo se pudo evaluar pacientes desde los 4 años de edad porque no tuvieron suficientes niños en las edades más tempranas esto es importante tener en cuenta cuando medimos presión intraocular en pacientes de distintas etnias y en este trabajo se vio cuál era el grosor central en pacientes sanos que iban nuevamente por una cirugía de estrabismo o de vía lagrimal pacientes con glaucoma y pacientes con enfermedades o con condiciones en riesgo de glaucoma como son la niridia y la afaquia y lo que se vio es que en estas dos condiciones en la niridia y la afaquia encontramos córneas muy muy gruesas en otras patologías también podemos ver acá los promedios de grosor corneal pero es importante tener en cuenta que en estos casos la córnea se asocian a córneas engrosadas en relación a la evaluación del nervio óptico es importante hacerla muchas veces cuando tenemos edema corneal no logramos ver el nervio óptico y a veces incluso después de la cirugía pasan unos días hasta que logramos evaluar la cabeza del nervio óptico esta foto yo la saqué del libro de la academia porque la verdad es que no tengo buenas fotos en que se pueda ver este fenómeno que no se ve en los adultos o que se ve muy escasamente en pacientes mayores que es que la excavación del nervio óptico es reversible no se sabe muy bien se ha tratado de estudiar por qué se produce esto y yo no sé si alguno de los expertos en glaucoma tiene la respuesta pero lo que se ve acá es que una vez que nosotros tratamos al paciente disminuimos efectivamente los niveles de depresión intraocular la excavación del nervio óptico disminuye y se recuperan fibras nerviosas por la plasticidad neuronal probablemente que tienen los niños ¿cómo se presentan estos pacientes? estos pacientes se presentan con fotofobia lagrimeo y blefarospasmo esa es la tríada clásica que se nos enseña vemos acá una foto de una paciente que operamos hace poco tiempo con el doctor Murat que es una paciente que en la primera foto ustedes pueden ver que la luz está apagada una paciente muy fotofóbica con los ojos ella cerraba los ojos de inmediato al encender la luz se puede ver acá un poquitito de asimetría en el diámetro corneal y esta no es una fotografía de ella es una fotografía del libro pero se pueden ver las estrias de HAB que son las roturas de CEMET que son horizontales o pueden ser circunferenciales paralelas al limbo que son las que causan el edema corneal y consiguiente fotofobia y lagrimeo y la sensibilidad que tienen estos pacientes el diámetro corneal acá les puse una tabla de los rangos normales en el recién nacido en pacientes menores de un año y mayores de un año y los números o los milímetros de diámetro corneal horizontal que nos van a producir nos van a guiar a que sospechemos de un glaucoma cualquier diámetro corneal mayor de 11 milímetros en un recién nacido es anormal cualquier diámetro corneal mayor de 12 milímetros en un paciente entre 0 y 1 año es anormal y a cualquier edad un diámetro corneal mayor de 13 milímetros es debemos sospechar glaucoma asimismo una simetría de 0,5 a 1 milímetro también nos deben hacer sospechar glaucoma cuando hay una diferencia entre un ojo y el otro como vemos acá abajo el mismo truco que les mostró el doctor Muro el otro día esta niñita tiene una regla pegada en la frente le sacamos varias fotos esta es una de miles de fotos que le sacamos y ahí podemos evaluar con más o menos una precisión aproximada cuál es el diámetro corneal del paciente pero siempre cuando lo llevemos a pabellón antes de la antes de la cirugía tenemos que hacer una medición nuevamente del diámetro corneal y para eso lo ideal es usar este compás que es el compás que nosotros usamos en las cirugías de estrabismo que usan los retinólogos para poner los agastines lo tenemos que tener también cuando vamos a hacer las cirugías de glaucoma lo usan los glaucomatólogos para poner las pálvulas también etc. y en relación al largo axial nosotros sabemos que los niños recién nacidos tienen un ojo cortito de 14,5 a 15,5 milímetros va creciendo rápido al principio y después va disminuyendo la velocidad de crecimiento así en los seis primeros meses el ojo va a crecer alrededor de 4 milímetros y después va a ir disminuyendo su velocidad pero podemos ver acá que hay una tendencia al crecimiento del largo axial los niños parten con un ojo corto con queratometrías muy queratometrías muy altas que van a hacer que el paciente sea hipermétrope pero no tan hipermétrope como uno podría esperar por los largos por los largos axiales asociados así también vemos que la profundidad de la cámara anterior va aumentando y alcanza un tamaño una profundidad más o menos del adulto alrededor de los dos años de vida y el largo axial también cambia cuando efectivamente logramos disminuir la presión intraocular luego de la cirugía estas son series de casos lo que vemos en que los pacientes que controlaron efectivamente la presión el crecimiento axial se hizo paralelo a la curva normal o incluso en algunos casos hubo disminución del largo axial y eso nosotros lo hemos visto también hay una disminución de la miopía que se produce en estos pacientes por lo tanto si no tenemos la posibilidad de evaluar el largo axial sí podemos evaluarlo refractando al paciente ok ahora vamos a ir a los tipos de glaucoma yo voy a partir en un orden que es un poquito diferente que el orden clásico que se hace ¿aló? ¿el teléfono? no es una interferencia ya la corté este es un review de las asociaciones sistémicas del glaucoma básicamente lo que tomaron acá fueron muchos pacientes con glaucoma en la infancia eran 317 pacientes menores de 15 años la gran mayoría de estos pacientes fueron glaucoma congénito primario hay otros trabajos en que el glaucoma más frecuente es el glaucoma secundario pero en esta serie era el glaucoma congénito primario y vemos que un porcentaje no menor alrededor de un 20% son pacientes que tienen u otras anomalías oculares o asociaciones sistémicas por lo tanto es importante la evaluación en conjunto con el pediatra y o con el genetista porque hay asociaciones que son importantes por ejemplo hay enfermedades metabólicas ahí tenemos una foto de un paciente con síndrome de low y que no solo tiene glaucoma sino que también tiene alteraciones neurológicas metabólicas y catarata estos niños como en un 70% de los casos tienen glaucoma la segunda foto es de una paciente con una mucopolisacaridosis la mucopolisacaridosis aparte de ser parte del diagnóstico diferencial por la opacidad de la córnea que bien eso no lo voy a mencionar nuevamente porque ya lo mencionaron en las presentaciones previas pero en la mucopolisacaridosis lo que sucede es que se produce depósito de mucopolisacaridos que pueden obstruir el trabéculo y además se deposita en la retina por lo tanto estos pacientes pueden tener alteraciones del electroretinograma en los casos en que se han hecho las mediciones y además pueden tener hipertensión endocraneana por el depósito a nivel central y pueden tener una pérdida visual mixta por opacidad corneal por glaucoma y por daño del nervio óptico y la retina la homocistinuria también puede causar glaucoma por la microesferofaque y la ectopialentis que puede asociar y varias facomatosis acá vemos un niño con un hemangioma del párpado superior en este caso un paciente con una surgiver que tienen además una malformación vascular a nivel del sistema nervioso central son niños que pueden tener patología neurológica muy grave epilepsia de muy difícil manejo y un glaucoma también de muy difícil manejo y el riesgo es más alto cuando hay compromiso de hemangioma del párpado superior en comparación con cuando el hemangioma es del párpado inferior estos pacientes debe tomarse la presión en todas las consultas si bien el aumento de la presión o el glaucoma habitualmente parte después del año de vida y la neurofibromatosis otra facomatosis que es más frecuente que en menor porcentaje presenta glaucoma pero que se puede asociar también otras enfermedades como la trisomía 21 síndrome de Down y la trisomía 13 o el pató asocian también glaucoma el fase es una malformación vascular similar al estúdio pero mucho más severa y acá tenemos una foto del dedo pulgar de un recién nacido que es un paciente mío que tienen el dedo el dedo pulgar mucho más grueso y ese es un signo bien precoz de Rubinstein-Tiby que es una patología que asocia un alto riesgo de glaucoma por lo tanto estos pacientes tienen que tener seguimiento estricto la rubiola hace unos años tal vez no hubiéramos hablado de rubiola porque casi no hay pero con la moda de no vacunar a los niños han aparecido casos de rubiola por lo tanto tenemos que tenerlo en consideración en ciertos grupos poblacionales el santo granuloma juvenil también conlleva un riesgo de glaucoma y las alteraciones del tejido conectivo que están acá mencionadas vamos a pasar al glaucoma congénito primario que les voy a mostrar este paper que ya les mostró el doctor Muro el otro día en el glaucoma congénito primario pasan básicamente dos cosas el iris está insertado anteriormente y hay una malla trabecular que es anormal y eso produce un aumento de la resistencia del flujo de salida pero es una goniodigenecia o una trabeculo digenecia es una enfermedad que es mucho más frecuente en los gitanos en los romanos de Eslovaquia y en el Medio Oriente en Arabia Saudita y es menos frecuente en Inglaterra España y Australia no hay muchas cifras de Latinoamérica pero probablemente nos comportamos similares a uno en 30.000 ya que se asocia en una alta proporción con la consanguineidad que si vemos en los gitanos y en el Medio Oriente en el caso del glaucoma congénito primario alrededor del 70% son bilaterales y es más frecuente en el género masculino la verdad es que desde un punto de vista genético y de la causa real del glaucoma congénito primario uno debería analizarlo junto con el glaucoma asociado con otras anomalías oculares como son las digenesias del segmento anterior estos son dos papers de genética en que se ven los distintos genes que van a causar las cuatro principales digenesias del segmento anterior el glaucoma congénito primario la anomalía de Peters la anomalía de Rieger y la aniridia o la hipoplasia de Iris y vemos acá en este como especie de diagrama de Ben que muchos de los genes causan no una sino varias de estas enfermedades el glaucoma congénito primario básicamente el gen que más frecuente está más involucrado es este gen asociado al citocromo P450 que es el CIP1B1 que sería en forma autosómica recesiva y el LTBP2 que se los voy a mostrar a continuación acá vemos las distintas alteraciones que se producen en las digenesias del segmento anterior en rojo podemos ver en este dibujo el iris hipoplásico y en verde las adherencias letículocorneales que vemos en el síndrome de Peters y en azul las adherencias iridocorneales que podemos ver también en el síndrome de Peters y en el laxen este gen el LTBP2 es un gen que no se conocía hace mucho tiempo este es probablemente uno de los primeros papers que hay del año 2011 y que se conoce como un gen que produce un glaucoma tipo bloqueo pupilar por una microesferofaquia megalocornea básicamente hay una debilidad de la sónula y el cristalino se luxa pero la verdad es que se ve en pacientes que se presentan como glaucoma congénito primario y de los pacientes que tienen estudios genéticos negativos para el gen más frecuentemente involucrado el CIP1B1 en alrededor de la mitad de los pacientes que son negativos para mutaciones en ese gen hay alteraciones en este segundo gen en los estudios que se han hecho en el Medio Oriente y nuevamente en los en los romanes este gen produce una proteína que interviene en la adhesión celular en la producción de microfibras de elastina y en el correcto desarrollo de la malla trabecular y del cuerpo ciliar por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta sobre todo si es que tenemos un diámetro corneal aumentado en microesferofaquia en un paciente pequeño que no tiene hallazgos similes a marfan aunque se pudiera confundir y este bueno probablemente ustedes han visto de esto porque es más frecuente vemos acá en la foto de arriba una pseudopolicoria atropia del iris y un embriotoxon posterior antes había una nomenclatura bien compleja de anomalía de Rieger síndrome de Axel etcétera la verdad es que ahora es toda una misma entidad que puede asociar aparte de las anomalías oculares alteraciones de los dientes y un ombligo redundante como vemos en la fotografía abajo cuando tenemos pacientes que tienen estas anomalías tenemos que ser estrictos en el seguimiento para buscar glaucoma ya que alrededor del 50% de los pacientes van a desarrollar glaucoma en algún momento lo mismo acá en el síndrome de Peters vemos acá una opacidad corneal central en que en este UVM que se ve acá en la letra B vemos que hay un defecto en la capa posterior de la córnea se produce una pérdida de SEMET lo que produce la opacificación corneal central y el Peters puede tener adherencias del cristalino con la córnea o no tenerlas como en este caso o incluso puede tener una luxación completa del cristalino hacia anterior y eso es lo que hace la clasificación del Peters tipo 1 y tipo 2 que son los Peters que tienen compromiso solamente ocular y además existe el síndrome de Peters plus que tienen alteraciones sistémicas además pero no se correlaciona estrictamente con las alteraciones a nivel ocular y nuevamente reiterar la importancia de la evaluación del pediatra y del genetista y acá vemos las distintas manifestaciones de la aniridia en la primera fotografía de arriba vemos un iris prácticamente ausente pero lo más frecuente es que hayan remanentes del iris o que hayan aniridias incompletas que incluso se pueden confundir con un coloboma dependiendo de la posición del iris residual puede asociar además catarata y que son clásicamente polares anteriores y lo importante es que en las aniridias cuando no son familiares tenemos que sospechar ir a buscar tumor de BIMS estos son pacientes que tienen una alteración una de lesión de genes contiguos en que no existe el gen Pax6 que es el clásicamente asociado con aniridia y además no existe el gen WT1 que va a causar retraso mental anomalías genitobrinarias y este tumor renal gigante que se produce temprano en la vida en estos pacientes muy 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 importante en los casos esporádicos hacer el estudio genético pronto y si no lo tenemos disponible hacer ecografía cada tres meses buscando tumores renales y otras anomalías oculares no adquiridas que no son digencias del segmento anterior son por ejemplo la melanosis ocular o oculodérmica esta es una foto de una actriz que es bien famosa que tiene un neodeota que tienen un riesgo de desarrollar glaucoma en alrededor del 10% de los casos harto más alto que el riesgo de melanoma ocular que es lo que habitualmente estamos nosotros más pendientes la persistencia de la vasculatura fetal que se puede asociar a catarata son pacientes que tienen microestalmia y que tienen un riesgo más alto de glaucoma la ectopia lentes aislada similar a lo que mencionaba antes en el síndrome de marfano en las alteraciones del colágeno y los pacientes microestálmicos o nanoestálmicos también tienen un riesgo elevado de glaucoma por lo tanto tienen que tener seguimiento estricto un par de palabras acerca del glaucoma juvenil el glaucoma juvenil lo diagnosticamos en pacientes que en que no tenían ninguna otra alteración asociada y que tampoco tienen bustalmo porque no tienen aumento del diámetro corneal sin embargo si tienen aumento del diámetro anteroposterior se producen pacientes mayores de 3 y dependiendo donde uno lo encuentre la verdad es que a mí no me compete después de los 15 años pero hasta los 35 o 40 años de edad incluso se podrían considerar glaucoma juvenil se produce un crecimiento del largo axial a costa del segmento posterior por lo tanto se produce miopización sin aumento del diámetro corneal y este es un glaucoma que a diferencia del glaucoma congénito primario tiene una moderencia autosómico dominante pero hay casos de mutaciones en el mismo gen que producía el glaucoma congénito primario entonces como ven aquí está bastante imbricado hay genes que son autosómico dominantes autosómico recesivos hay casos familiares hay algunos casos que son esporádicos y hay mucha superposición entre un fenotipo y el otro y finalmente son pacientes que tenemos que ver desde el punto de vista más general y considerar que son pacientes que si bien se presentan como tienen un fenotipo por ejemplo de glaucoma congénito primario uno de los hermanos o alguno de los padres podría tener una manifestación clínica por ejemplo como un axen los glaucomas juveniles se presentan con presiones intraoculares muy altas con gran compromiso del campo visual y son pacientes que tienen habitualmente un manejo quirúrgico no les voy a hablar de cirugía de glaucoma y cirugía de catarata y de glaucoma y esteroides porque el doctor Mura mañana tiene una presentación a esta misma hora mismo canal a las 12 y media acerca de conceptos de cirugía de catarata infantil y glaucoma así que los dejo invitados a esta presentación y les voy a hablar muy poquito de la terapia farmacológica la terapia quirúrgica o todo el manejo quirúrgico lo vimos la semana pasada pero es básicamente para mostrarles que en los niños se pueden utilizar los cuatro primeros las cuatro primeras familias de medicamentos con aceptable seguridad hablamos de los antagonistas beta adrenérgicos como el timolol el niolol y el betaxolol que si bien pueden producir broncoespasmo y bradicardia que son los efectos secundarios más frecuentes con la oclusión de los puntos podemos minimizar la absorción sistémica los análogos de prostaglandinas que tenían un poco de mala fama y se decía que no funcionaban muchos niños les voy a mostrar muy cortito después un trabajo que muestra que la gran mayoría de los niños sí son respondedores a los análogos de prostaglandinas acordarse acordarse que los pacientes con uveitis o en el postoperatorio inmediato pueden producir una inflamación ocular y además hay algunas alteraciones locales que son conocidas por todos que son las mismas que los adultos la hiperticosis la pigmentación la atrofia grasa crecen las pestañas y en los niños esto es importante porque les chocan con los lentes son niños que además son niopes y que van a usar un lente grueso y que tenemos que hacer el manejo de la ambliopía por lo tanto esto es un un efecto secundario y que a mí como oftalmopediatra me molesta un poco pero es un buen medicamento y los inhibidores de la anidrasa carbónica orales y tópicos acordarse de la alergia a la sulfa y de las alteraciones metabólicas y evitar en pacientes con insuficiencia renal los parasimpáticos miméticos como la pilocarpina la verdad es que yo no los uso prácticamente nunca y los agonistas alfa adrenérgicos nosotros en Chile no tenemos apraclonidina por lo tanto yo ni siquiera tengo primonidina porque es un medicamento que si bien en la literatura se dice que después de los 20 kilos se podría usar con cierta seguridad la verdad es que es un medicamento que puede producir hipotensión bradicardia y puede producir depresión del sistema nervioso central por lo tanto en mi caso está en mi opinión está contraindicado y este es el trabajo que les mencionaba antes en relación a la utilidad de las prostaglandinas este es un trabajo que tiene tres años de seguimiento hay un paper intermedio al año de seguimiento en que básicamente lo que se hizo fue reclutar pacientes que habían tenido una cirugía de glaucoma pediátrico primario y que se vio cuál era el efecto de la prostaglandina se consideró pacientes que respondían a prostaglandina aquellos que disminuyeron un 20% de la presión intraocular y si disminuían pero no tanto entre un 10 y un 20% se les agregó dorso la mida y en caso de no responder es decir una disminución menor a un 10% aumento de la presión se cambió el medicamento se suspendió la prostaglandina a dorso la mida y en el estudio en el reporte final que es del año 2018 se vio que solamente un 20% son no respondedores a monoterapia con prostaglandina y había muy poquitos pacientes solo tres ojos de pacientes que estaban con terapia con dorso la mida que también tiene efectos locales como ojo rojo y ardor pero bueno podemos ver acá que los pacientes en población pediátrica sí responden a la prostaglandina y es un medicamento que sí utilizamos recordemos que los fármacos son medicamentos que usamos como terapia contemporizadora esperando la cirugía o esperando que se aclare la córnea de los pacientes que tienen un glaucoma con edema corneal importante que no nos va a permitir hacer la cirugía ideal que es la cirugía angular y acordarse que estos son niños que están en etapa de desarrollo hay que hacer una evaluación de la función visual este para los glaucomatólogos que prácticamente no ven niños es un test de TELER que es un test de mirada preferencial en que vemos que la tecnóloga está evaluando hacia qué lado mira el paciente que debe preferir mirar hacia las franjas este examen se puede hacer desde los tres meses de edad hay normas hay una base normativa hasta los tres años de edad y existen otros exámenes de agudeza visual también como son los test de matching las figuras el examen del TAMBU y que son que el paciente solamente tiene que apuntar con las manos y acordarse también que hay que hacer tratamiento de los errores de la refracción estos niños habitualmente son miopes si es que no llegaron muy muy temprano a evaluación y tratamiento con un oftalmólogo y acordarse que además se pasaron un periodo fundamental de la vida con opacidad corneal en algunos casos por lo tanto es muy muy importante corregir los errores de refracción con refracción cicloplégica e iniciar precozmente la oclusión en el caso de los glaucomas asimétricos o unilaterales los niños que tienen lentes muchas veces los quiebran idealmente los lentes debieran ser de policarbonato en todos los pacientes con pérdida de visión monocular y en realidad en todos los niños son lentes que son de alta resistencia que tienen filtro que se rayan mucho el problema es que tienen un índice de refracción que no es muy alto por lo tanto cuando son niños que tienen ametropías muy altas tenemos que usar otro material pero que tiene que ser de alta resistencia también como el Cosmolid y finalmente más allá de la evaluación del ojo acordémonos que este es un niño que va al colegio que juega y hay un estudio que es bastante nuevo en que se ve que la calidad de vida de los pacientes que tuvieron tratamiento es mucho mejor a pesar de que tengan agudezas visuales y presiones intraoculares comparables los niños que tuvieron tratamiento más precoz tienen mejores campos visuales y en las encuestas de calidad de vida también tienen un desempeño mucho mejor entonces como mensaje final en la consulta acordarse de tomar la presión yo tengo la suerte de tener Iker espero que todos ustedes tengan un tonómetro de rebote si no de verdad que hace la diferencia para todos los que vemos niños incluso para los adultos que les da susto cierran el ojo con la tonometría neumática acordarse de hacer medición del diámetro corneal con el truco que les mostramos de pegar la regla en la frente y sacar fotos evaluar la transparencia corneal tratar de refractar y hacer el fondo de ojo la verdad es que muchas veces la reflexión y el fondo de ojo si hay edema corneal no se logra hacer pero siempre hay que intentarlo evaluar si es que hay otras anomalías oculares o sistémicas y mandar al paciente al pediatra sobre todo en caso que hayan hallazgos positivos y acuérdense de examinar a los padres porque hay varias de estas anomalías del segmento anterior que son hereditarias y que el papá puede tener por ejemplo solamente un embriotoxon posterior y el paciente tener el cuadro nuestro paciente pediátrico tener el cuadro completo hay que partir tratamiento hipotensor si es que estamos convencidos de que este es un glaucoma y si tenemos la duda también yo les aconsejo iniciar tratamiento hipotensor esperando que llevar al paciente a pabellón en pabellón hay que hacer un examen bajo anestesia completo presión durante la inducción diámetro corneal largo axial refracción fondo de ojo grosor corneal central y ver la presentación del doctor Mura de la semana pasada en que les muestra todas las técnicas quirúrgicas actualizadas con videos muy buenos está en youtube van a poder encontrar el link acá y en los pacientes que ya se operaron en el postoperatorio acordarse que los niños se inflaman muchísimo que deben utilizarse corticoides en un periodo extendido por lo menos un mes a seis semanas se debe tomar la presión en todos los controles acordarse siempre 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 de refractar a los pacientes porque es un buen indicio de cambio de la presión ocular si el paciente se miopisa puede ser porque la presión se haya descontrolado nuevamente acordarse el manejo de la ambriopía y la protección con lentes de policarbonato y en el caso de los pacientes que tengan que hayan llegado tarde acordarse de las adaptaciones de baja visión mejorarles el contraste mandar una carta al colegio para que los adapten en una sala en la sala de clases con sus compañeros eso muchas gracias y bueno los dejo invitados nuevamente a la presentación de mañana muchas gracias Marcela por la presentación muy muy buena espero que todos la hayan disfrutado pero que importante es el manejo de estos niños con glaucoma justo junto con los oftalmólogos pediatras porque fuera también de controlar la presión y que el niño no pierda la visión también es evitar la ambriopía o sea por más que tú le controles la presión por ambriopía también no desarrollan esta función visual y prácticamente es un ojo que no les va a servir mucho en catarata congénita que ya lo va a ver el doctor muy una mañana la verdad es que ahí hay un delicado equilibrio entre el riesgo de ambriopía y el riesgo de glaucoma y hay oftalmopediatras que dicen que prefieren tener un niño con glaucoma que un niño ambriope pero ahí difiere un poco porque si pierde el nervio óptico ya no hay nada que hacer pues no Marcela quería hacer una pregunta con respecto a la longitud axial porque muchos que no tenemos mucha experiencia en niños y sobre todo el manejo de un niño con glaucoma es tan difícil la longitud axial cada cuánto tiempo lo haces en estos niños porque se ha visto que con longitud axial puedes comprobar también si el glaucoma está avanzando o no la verdad es que yo no llevo a los pacientes a pabellón con tanta frecuencia también se sabe que en los niños menores de un año las anestesias prolongadas pueden producir cambios a nivel de sistema nervioso central las anestesias repetidas y prolongadas pero sí yo refracto a los pacientes en todos los controles y para mí es mucho más importante el chip miópico o que el paciente parta con una anisometropía que no tenía o aumente la anisometropía que ya tenía es un elemento súper importante la decisión de llevar al paciente para hacer el examen bajo anestesia básicamente lo llevamos a examen bajo anestesia cuando no logramos hacer el examen en la consulta y como ahora sí tenemos el tonómetro de rebote en general son muy pocos los pacientes que hay que llevar a pabellón son solamente los pacientes inexaminables yo hago el largo axial previo a la cirugía y después si es que lo tenemos que llevar para examen pero no hay una norma de cada cuánto llevar los pacientes para hacer el examen bajo anestesia super 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 Fabi ¿estás por ahí? ayúdame ahí con las preguntas que muchas gracias buenos días doctora buenos días vamos a ver las preguntas que nos han hecho aquí hay una Fabi que me gustó mucho porque justo hablaste de esta reversión del nervio óptico o sea se le encontraba un capping ahí una situación más o menos grande y como que después de la cirugía como que bajaba más se iban a que después que pasaba esto en los exámenes de función que me pareció interesante justo lo que mostraste porque en exámenes funcionales en adultos hacemos campos visuales ¿no? y en niños ¿cómo haces? por favor explícanos esos exámenes que mostraste que estaban interesantes el campo visual en general depende de la cooperación del niño pero es muy difícil hacerlo antes de los siete años habitualmente las niñitas cooperan antes que los niños son más tranquilas es un examen que es difícil incluso para un adulto en niños usamos el campo visual por confrontación mostrándoles juguetes que es una medición bastante gruesa del campo de visión sí yo lamentablemente no tengo pero sí existen los OCT para el paciente bajo anestesia general está el bioptigen que es una máquina que es similar a la red como la cámara retinal pediátrica en que sí se puede evaluar el nervio óptico y la capa de fibra no tiene la misma calidad de los OCT que están ustedes acostumbrados a utilizar en adulto claro pero existe y hay un brazo nuevo para hacer el examen de OCT en paciente acostado con el espectralis que no sé la verdad si es que está disponible o está solo en como en estudio en ciertos centros pero hace mucho tiempo que lo estaban preparando y que lo estaban evaluando y hay un par de centros por lo menos en Duke por ejemplo lo tienen y se puede usar el espectralis en el paciente acostado por lo tanto se puede usar en el examen bajo anestesia pero el campo visual claro es un problema la verdad que lo usamos muy poco salvo en los niños más grandes o en los glaucomos jóvenes doctora acá le hacen una pregunta donde preguntan si podría referirse o si tiene podría darnos información acerca del uso de antiglocomotosos durante el embarazo y la lactancia o en los lactantes ¿no? Ajá una presentación entera bueno otro tema completo pero si efectivamente casi ningún medicamento está probado en niños menores de dos años pero no tenemos alternativa tenemos que utilizar estos medicamentos la abrimonidina por supuesto que no se puede usar produce depresión del sistema nervioso central y los medicamentos que tienen paso o sea que se pone la mamá muchos medicamentos podrían tener paso a la leche por la por la absorción en la mucosa nasal por lo tanto todos los medicamentos debieran usarse idealmente con oclusión de los puntos lagrimales y evitar estos medicamentos que son que sabemos que pueden causar efectos del etéreo en niños si el niño no puede usar abrimonidina la mamá idealmente no debería usar este medicamento por el riesgo de pasarlo al paciente y alguien ahí también contestó el riesgo de las prostaglandinas y en el cuarto prematuro y los abortos que eso lo contestaron en el mismo chat que los que me yo creo que a las embarazadas también una buena opción es hacerle un SLP para evitar los crómagos en ellas es una buena salida y sin eso es parte de su las embarazadas las ven ustedes y acá hay otra pregunta que dice cuando usted se refiere a las prostaglandinas solo se refiere a la tanoprost hay un estudio donde dice doctora como usted misma dijo que la tanoprost de todas las prostaglandinas es el que se usa con más seguridad en los niños y que tiene menos efectos locales que el bimatoprost creo que lo escuché también en su charla no ahundé mucho en el detalle del tratamiento farmacológico porque bueno como alguien dijo en el chat también acordarse que el tratamiento de glaucoma infantil es quirúrgico el tratamiento es farmacológico contemporizador es por un tiempo nomás pero efectivamente el bimatoprost causa más efectos adversos locales yo la verdad es que no he leído ningún trabajo en niños de eso he leído los trabajos de adultos y uno no tiene por qué suponer que sea distinto en población pediátrica pero creo yo personalmente no he leído ningún trabajo que muestre en niños cuál es la prostaglandina de elección ya ya y cada cuánto también doctora nos preguntan cada cuánto más o menos usted realiza el examen bajo anestesia el criterio que nos comentó o tiene es lo que les dije la verdad es que se hace cada vez menos porque podemos examinar a los niños despiertos cuando los niños son más o menos cooperadores que es la gran mayoría de los niños que les podemos tomar la presión que los podemos refractar la verdad es que no es necesario llevarlos a pabellón un factor también para haber evitado el segundo examen bajo anestesia es que después de la cirugía la sutura estamos usando sutura reabsorbible con BFIL 10.0 si tenemos un paciente en que no teníamos esta sutura y tenemos que usar sutura no reabsorbible y lo vamos a llevar a pabellón a sacar la sutura por supuesto que se aprovecha la instancia para hacer la evaluación el examen bajo anestesia completa ¿Y utilizan en caso de niños el IOL Master también para no entrar a sala y ver la longitud axial? En niños más grandes sí se podría hacer en niños cooperadores pero en niños de nuevo depende harto en niños hay que saber improvisar Creo que hay más el parámetro que usamos los pediatras es el cambio de los valores de medida del shift neopico Claro es más que todo clínico porque de todas maneras tienes que evaluar siempre la simetría si hay un cambio en eso si todos deberían ser evaluados bajo cicloplegia para evitar estos errores cuando ya hay eso y tienes otro signo de severidad entonces son criterios para arriesgarte a anestesiarlo Es básicamente presión refracción y papila y papila claro y el diámetro corneal Ahora la doctora Consuelo Gascardo de Chile nos dice que la felicita que es una excelente presentación y hace una pregunta nos pregunta ¿Cómo haría usted la diferenciación de severidad en glaucoma congénito? Si tiene algún parámetro por ejemplo diámetro corneal o alguno más En general los pacientes que llegan con edema con edema corneal que no revierte que ya tienen fibrosis corneal corneas mayores de 14 milímetros son de más mal pronóstico y pacientes que llegan tarde después del año de vida los más frecuentes en el glaucoma congénito es que se presenta entre los 2 y los 6 meses de vida a pesar de que se llama congénito la verdad es que los niños no nacen con glaucoma el glaucoma neonatal es más raro es mucho menos frecuente en general son malformaciones mucho más severas pero básicamente es que el paciente llegue tarde con un diámetro corneal aumentado presiones muy altas y con daño ya de la cornea esos son los criterios de severidad que se manejan y tienen un poco de relación también con el grado de inmadurez del ángulo ¿no doctora? cuanto más inmaduro es el ángulo probablemente el grado de severidad que encontramos clínicamente es mayor ¿no? sí es que de nuevo yo personalmente creo que el glaucoma congénito primario es una entidad que es un continuo con las digenesias del segmento anterior muchas veces en la cirugía ustedes van a ver que se van a encontrar con algunas adherencias anteriores un paciente que no le vieron por ejemplo embriotoxone posterior pero que sí tiene adherencias hiridocorneales y ese paciente podría ser un axofel probablemente sí y si examinamos a los papás y le hacemos una agonioscopía tal vez tiene alteraciones que son que van a hablar de un patrón que es autosómico dominante pero el paciente tiene una manifestación una expresividad que es mucho más leve y por lo tanto va a responder mejor al tratamiento la verdad es que yo creo que la subdivisión ahí es un poco artificial pero prácticamente en todo caso desde su punto de vista como genetista todos estos pacientes deberían tener una evaluación genética tanto ellos como sus padres para un consejo genético y para definir más o menos bien cuáles son las mutaciones de los genes porque muchos de estos casos se traslapan o se juntan mutaciones de genes dándonos características clínicas que aparentemente las hemos enfocado en un cuadro pero que pueden compartir con otros ¿no doctora? entonces el consejo genético usted nos aconsejaría bastante sí o sea aparte de la evaluación clínica por un pediatra dedicado o por un genetista son niños que y habitualmente los papás están de acuerdo con hacer estudio molecular que es bastante fácil bueno ahora por esto de la pandemia está difícil mandar muestra al extranjero personalmente yo trato de mandar todos los pacientes con digenecia de segmento anterior y con glaucoma y siempre examino a los papás y pregunto por la historia hasta los abuelos y tratamos de examinar a la familia si es que existe alguna duda de que hubiera de que hubiera alguien más afectado en la familia porque el doctor Mura está levantando la mano porque tiene harto que ver con el consejo genético si es que los papás son una pareja joven que quiere tener más hijos muy bien vamos a abrirle el micrófono hay que abrirle el micrófono está abierto el micrófono está bien una cosa que no hay que olvidarse también en el manejo interdisciplinario que me enseñó Marcela súper bien y que la idea es reforzarlo siempre es que la mayoría de los pacientes o sea no la mayoría todos los pacientes con glaucoma congénito van a tener que ir a padeo van a tener que operarse y muchos de estos pacientes tienen asociaciones como dijo Marcela con enfermedades sistémicas que pueden ser enfermedades que provoquen o que amenacen la vida del niño durante el procedimiento tienen alteraciones cardíacas hay síndromes que se asocian con hipertensión maligna entonces todas esas cosas tienen que estar encima del escritorio y tiene que haber una evaluación también por parte del anestesista para analizar esas posibilidades es nuestra primera obligación descartar que las cosas que vayamos a hacer van a causar daño primum non nocere doctor pero en ese momento también uno tiene que hablar con sus padres porque decirles que vamos a evaluar al niño y si necesita cirugía en el mismo momento hacerla eso es lo que me imagino se tiene que hablar porque sin decirles y operarlo de frente también es un problema en el consentimiento informado uno le explica que va a hacer el examen bajo anestesia y que lo más probable por el examen clínico y todo es que se va a tener que hacer la cirugía en el momento va a no tener que ofrecerle como decía Marcela tampoco hacer múltiples anestesias digamos la idea es que la cosa sea fluida así es así es otra pregunta que hacen es ¿cómo evalúan la progresión de glaucoma en edades en las diferentes edades? ¿intentan estudios de capas de fibras o piensan que los pacientes ya van a colaborar con el campo visual a partir de los 4 o 5 años? más o menos el uso de exámenes especiales aparte del estudio clínico ¿cómo lo consideran? Claro lo más difícil es en el confénito y el infantil me imagino porque el juvenil es más fácil yo creo claro el juvenil depende del niño de nuevo depende de la cooperación del niño hay niños grandes de 12-13 años que probablemente no van a cooperar con un campo visual y niños mucho más chicos de 7-8 años que sí van a colaborar entonces en pediatría es un poco más difícil establecer una norma respecto a qué examen usar porque son exámenes que dependen de la colaboración del paciente claro y para hacer tu seguimiento por ejemplo en congénito y en infantil ¿cómo lo hacen ustedes? o sea para hacer ese seguimiento y ver que no está progresando realmente y está surtiendo efecto el tratamiento quirúrgico se hace toma de presión nosotros tenemos Icare Pro en las consultas toma de presión en todas las consultas medición de diámetro corneal refracción y examen del nervio óptico ahí con la refracción lo que explicaste en la presentación que te sirve mucho ¿no? para ver si realmente está pasando algo con el niño en ese momento ¿no? sí eso siempre y si es que se puede por supuesto que se intenta campo visual y OCT pero en general en niños chiquititos el OCT es muy difícil a los 3 años y medio el niño súper cooperador tú puedes hacer OCT 3 años y medio o 4 pero niños demasiado cooperadores no es lo habitual claro la refracción en estos chicos es lo fundamental la refracción por un experto como la doctora porque si lo hacemos con la refracción mía probablemente no sirve para nada pero sí te va dando una medida exacta de cómo va evolucionando si el paciente mantiene la refracción y mantiene la presión te queda ahí súper tranquilo pero si hay como dice Marcela ahí estamos es como uno uno rápidamente se da cuenta cuando está acostumbrado a hacer los seguimientos digamos cuando ocurre un shift o hay cambio de presión uno va viendo igual en el OCT es difícil pero como dice Marcela se puede hacer en algunos niños y ahí para poder seguirlo y poder aplicar todas las otras cuestiones en el fondo lo que hay que hacer a conciencia es trampearle la edad a la máquina a 18 ponerle 18 claro que no pueda tomar nada pero que se pueda hacer el OCT y ver la base de datos y ahí el OCT es otro tema ¿no? porque no analizas no analizas el evento sino que analizas el cambio en el tiempo ¿te fijas? eso es lo que va analizando el cambio en el tiempo con los OCT nuevos que rote un poco y todo eso lo controla súper bien la máquina lo arregla y lo endereza y todo entonces no es tanto problema y lo que uno evalúa ahí es el tiempo no lo evalúas en la base de datos ¿te fijas? sino que evalúas el OCT en el tiempo en la variación que tiene el paciente sobre sí mismo no sobre la base de datos sí porque base de datos en realidad no existe no parece nada pero lo evalúas contra sí mismo que igual es una buena estrategia este trabajo que salió publicado ahora en marzo abril en el en el oftalmology de de glaucoma es súper bueno yo la otra vez me puse a leer porque me preguntó un amigo de obstetra sobre glaucoma y embarazo y tenía que hacer una presentación seria porque es como el presidente de la sociedad de autenticio no sé qué internacional del mundo y lo empecé a revisar lo revisé súper bien y este trabajo es espectacular es súper bueno este día práctica para las pacientes embarazadas y dando pecho con glaucoma hablan de todos los temas tiene múltiples referencias y está muy bien hecho súper qué bueno que lo compartas lo puedes leer para las personas que están interesadas ese es el trabajo que hay que leer hay algunas preguntas que nos hacen no sé nos pregunta Juan Carlos el doctor Abel Flores bueno si no utiliza biometría para seguimiento en menores de tres años y y hay otra última pregunta que con eso acabaríamos creo sí bueno de las fotografías que sí lo enseñó de todas maneras yo creo que como dice el doctor Mura una base de datos también porque tomamos una foto y vamos siguiendo al paciente también con estas fotos y vamos viendo cómo nos está yendo hay una pregunta en el chat que es del uso de estos hipotensores nuevos que nosotros no tenemos yo no sé si ustedes yo tengo cero experiencia la verdad porque acá no hay y son médicos y se demoran y no sé si ustedes saben todavía no llega tampoco acá ¿no? o sea no de los nuevos los rockinaza o los rock rock and roll todavía no llega te lucas de alguna información pero no acá no hay el uso de rockinaza no está bueno creo que es todo ¿no? sí nos dicen felicidades excelente ponencia ya vienen puras felicitaciones nomás doctora que ha sido una charla súper súper buena y súper entretenida también porque es un tema súper glorioso lo has puesto súper fácil para todos súper digerible gracias por la invitación y nos vemos mañana sí muchas gracias por favor ahora en los micrófonos un fuerte aplauso a la doctora Marcela muchas felicidades muchas gracias excelente ponencia muy muy bien gracias doctora gracias 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 por participar nos vemos mañana entonces con los conceptos quirúrgicos en catarata infantil y en glaucoma y en glaucoma también súper súper bueno gracias doctor gracias doctor gracias doctora gracias Juan Carlos gracias un abrazo que estén muy bien un abrazo hasta mañana hasta mañana hasta mañana cuídense cuídense todos nos vemos chao gracias un abrazo